Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Una vez más, me da mucho gusto que estén aquí conmigo. Oigan, es el primer video del 2019. Sí, por fin, yo sé que me tardé un poquito en subir video, pero bueno, es que la verdad estaba pensando yo en qué traerles y pues por ahí anduve haciendo encuestas que les gustaría y pues ya saben, con sentidos de frichos. Les encantan las compras de frichos, así es que miren, les traigo un montón de cosas que compré, todo lo de San Valentín y cositas más así que me encontré por ahí pues es lo que me traje. Así es que vamos a comenzar con este video y bienvenidos. Como ustedes saben, pues les grabé un pedacito ahí de video para que ustedes vean más o menos lo que está ahorita en tendencia y en frichos, lo que pueden encontrar. Ya saben, el precio $17.90 de todas las cosas y vamos a ver el video para que ustedes se den más o menos una idea de lo que pueden encontrar. A ver, entonces esto es lo que hay por aquí. Están son cutes. Y estos que son para regalar botellas. Ah, y también hasta abajo hay unas canastitas. Muy bonitas. Son dositas. Y de aquel lado están las tazas. Lo que también necesitan como para decorar. Como es, caminando por ahí me encontré con una carcomanía que en primera instancia dije se va a ver muy padre porque puedo utilizarla como fondo para mi canal y después me di cuenta que es una carga pero para la tapa del WC. Miren. Así es que pueden utilizarla como ustedes prefieran. La idea aquí está. Ustedes saben cómo la van a utilizar. Me gustó mucho así es que se las muestro por si quieren pasar por ahí por una y decorar su baño. Así. Son fibras para la cocina. Dice que trae cinco piezas. Yo la verdad es que utilizo muchísimo. Bueno, no muchísimo. De vez en cuando lavo trastes con cloro porque me gusta como desinfectarlos. Aparte del jaboncito, ¿no? Entonces vamos a ver si estas me funcionan. No chafean. Se sienten de buena calidad. Y bueno, les trae cinco. Entonces es que vamos a ver qué tal salen. Y de la cocina también me traje este que es un testapacaño. Yo al principio lo vi y dije que si esto es tan largo, no sé qué puede ser. Y ya vi que es, miren, para destapar aquí la cañería. Y pues la verdad sí es muy recomendable porque a veces ya ven que nosotras las amas de casa batallamos mucho ahí que se nos pega la comida o así. Entonces yo creo que este va a ser de mucha utilidad. Bueno, es esta línea que les digo que sacaron de flamingos. Es este plumero. Miren, está bien bonito. Vamos a abrirlo para que lo vean. Tiene, miren, qué cosa tan hermosa. Ay, se está deshaciendo. Yo aquí en mi casa batallo bastante con el polvo porque hay mucha tierra. Entonces, pues se ensucian muchísimo los muebles. Entonces dije, yo creo que este igual me va a hacer un paro de ir para limpiar todo. Ya les platico cómo me fue. Pero miren, está súper lindo. También hay como cepillos y más cosas que pues no necesitaba y la verdad, pues no se me hizo como bien comprarlas si no las necesito. Vamos a checar estos portavasos que me di a la faria de buscar porque andaba necesitando unos. Lo que me preocupaba era la parte de aquí que no fuera como de papel y rápido se fuera a echar a perder. Entonces vamos a checar la calidad. Pues al parecer es de carne. No es capó, no es así. Es buen material. Si es de plástico y atrás trae así como un foamy. Y sí, creo que sí puede servir bastante bien. Este paquetito trae cuatro. Todos son iguales. Dice con sabor la vida. Eso es que ya saben. Últimamente andaba yo batallando porque en mi coche necesitaba un sujetador para mi celular. Y pues ándale que ahí me lo encuentro. Es este. Vamos a ver qué tal. Ahí en azul y rosa. Aquí como podemos ver, miren, se sujeta en el coche o en alguna base plana. Miren, aquí está como una mesa y ahí se lo puedes colocar. Entonces, pues la verdad que lo que sea para ayudarnos a sostener el celular, pues ya es una gran ventaja. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a hacer una prueba con Mowers. Veamos. Miren, esta es la manera en la que queda sujeto. La verdad, pues sí, sí sujeta bastante bien. Así es que aquí lo podemos poner donde lo necesitemos, ya sea en el coche. Y pues, así para que igual cuando estén en la noche en el celular, ya no se nos venga de frente. Ya saben cómo pasan esos accidentes. Ve este hermoso, chulísimo, picaporte. A poco no está padrísimo. Dice, enjoy the little things. Disfruta las pequeñas cosas de la vida. I don't know what I said. Ahí se lo agregué yo. Pero dice, disfruta las pequeñas cosas. Dice, me hizo súper bonito el color. La verdad, todavía estoy decidiendo en qué puerta de mi casa lo voy a colocar. Pero ahí está. Está súper lindo. Hay de diferentes modelos. Para que ustedes escojan el suyo. Mowers, ya saben que yo siempre le traigo algo a mi mascotita Chelsea. Y en esta ocasión le traje una loción desenredante con olor a manzanilla. Y pues, quiero aquí hacer la demostración delante de ustedes y veamos si funciona. Bueno, vamos a hacer la prueba para hacerle un peinado a la Chelsea. Oh, Chelsea, veamos. Oh, sí desenreda, como ahora sí funciona, eh. La verdad es que la primera pasadita, miren qué. Y aparte tiene un olor rico. Sí, está súper bien. Miren, ustedes lo están checando. Qué rico. Semillas, cabello. Torturias, pelaje. Oh, Chelsea. Bueno, Mowers, pues vámonos con lo interesante de este mes, que es lo del amor y la amistad. Y quiero mostrarles unas ideas que tengo por ahí, que quiero hacer y las quiero compartir. Pues bueno, lo primero fue que compré este para regalar una botella para esa noche especial de San Valentín. Ay, no se fijen en el ruido. Es que de verdad, Mowers, yo trato de hacerlo serio. Este video y por alguna otra cosa no puedo. En fin, volvamos otra vez. Ah, ahora sí se abrió bien. Entonces, vamos a colocar la botella que ya la tengo aquí lista. Mowers, miren. Aquí está la botella para brindar. Vamos a colocarla. Ay, se ocupo súper bien. Y bueno, pues ya la cerramos. Ya la cerramos. Espérenme. Ahorita cierra. Ya la cerramos. Y ya está el regalito. Pero, ¿qué vamos a necesitar para beber esta botella? De corazones, que también encontramos ahí. Son dos copas por $17.90 para brindar una vela aromática con aroma a vainilla. A ver, vamos a ver. Ay, si huele rico. Si huele a vainilla. Porque ven que hay unas que las abren y no huelen tan bien. Vamos a encender la vela. Así que hay que hacer la demostración completa. Ahí está. Entonces ya tenemos la botella. Ya tenemos copas. Tenemos esta vela. Y por último, el regalo. Pues yo encontré. Vamos a dejar la vela por aquí. No queremos accidentes. Yo encontré, miren, este alajero. Súper bonito. Esto, la verdad es que, pues es como de, pues no, es como de cerámica. Y la verdad yo lo quiero para, pues, comprarle un regalito a mi marido. No voy a decir qué, porque puede ver el video y entonces se va a dar idea. Pero lo que le voy a regalar, aquí va yo. Miren, encontré estos tazoncitos de corazón. Vienen cuatro por dieciocho pesos. Y, pues, se me hicieron, la verdad, súper bien. Muy accesible. Ya tengo los regalos y, pues, ustedes pueden ir también. Y hay muchas cositas como las vieron en el video. Hay botecitos. La verdad es que, si ustedes quieren un video de qué hacer para San Valentín, para regalar, déjenmelo en los comentarios, pues, para yo ir viendo qué les puedo dar de ideas. Y ya saben, Comawares, que con todo gusto les grabo un videíto al respecto. Comawares, así es como llegamos al final de este video. Ya saben que me encanta traerles todo lo relevante que hay en Prichos. Si ustedes necesitan saber de algo más, déjenmelo en los comentarios. Les agradezco el haber llegado hasta aquí. Y recordarles que, si no se han suscrito al canal, pueden suscribirse y formar parte de esta familia de Comawares. Y si no estás siguiéndome en mis redes sociales, lo hagas, porque ahí sí nos vemos muy seguido. Y no se les olvide seguirme, suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye!